Y yo soy el camino, y la verdad, y la vida, jade bien al Padre, si no es por mí. Y yo soy el pan de vida, y río sea la vida, así lo dijo el Señor Jesús. Última vez. Y yo soy el, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí. Y yo soy el pan de vida, y ríos, así lo dijo el Señor Jesús. Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas. Eso, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Epa! Y se irás, cincuenta y seis, siete. Y se irás, cincuenta y seis, seis también. ¿Y adónde explicas la verdad? Y yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es. Y yo soy el camino, y la verdad, 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 y la verdad. Si no, nadie viene al pan, si no es, eso, yo soy el pan y río, así lo dijo el señor Jesús. Diga a tu amigo, quiero salir, ay papá, que bonita eres, que hay este mar de cristal. Quiero salir, eso, 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 que bonita eres, que hay este mar. Mar, y a su nombre, ay papá, amigo, amiga, acepta el evangelio. Te invito, que acepte a Jesucristo, a que sea tu único salvación. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al pan, si no es, yo soy el pan de vida y ríos, así lo dijo el señor. Vamos, yo soy el camino, nadie viene al padre, si no es, yo soy el pan y ríos, así lo dijo el señor. Alza su voz y diga conmigo. Quiero salir, ay papá, que bonita eres, que hay este mar de cristal. Y a su nombre, ay papá, que bonita eres, que hay este mar de cristal. Y a su nombre, ay papá, que bonita eres, que hay este mar de cristal. Y a su nombre, ay papá, que bonita eres, que hay este mar de cristal. Y a su nombre, ay papá. Estamos en el tiempo final. ¿Qué piensas hoy, amigo? ¿Qué piensas hoy, amiga? Pronto viene El hijo del hombre Arrepiéntate, amigo, amiga ¡Yo te amo! ¡Yerusalén!